Yo estuve indecisa en darle un punto, ¿no?, pero, ¿qué hago? Y hasta último momento estaba así, ¿no?, así, no, así, no, no lo toqué. Bueno, creo en vos. No íbamos a mentir, ¿no? A Juli que sí lo toqué, pero no lo toqué. ¿A Juli le contaste qué? Le dije que quizás lo tocaba y le daba un punto. No, porque estaba en la casa, se rumoreaba como que lo habías minado, Tiago. Si yo se lo hacía a Tiago, le iba, te cuento la verdad, yo le clavé las ponteñas a Tiago en la primera semana, más de eso no, pero llegó tarde el rumor. La primera semana que no eran nada. Llegó el rumor tarde. Que no era nada la primera semana. ¿Cómo no era nada? No eran pareja. No. Bueno, no, te pregunto porque digo, bueno te pregunté hoy, si confiabas en mí porque, aparte. No, no, listo. No, se rumoreaba eso y te quería preguntar, fuiste como soy yo. Todos me preguntaron ya. No, fuiste la primera. No, tendrás tu motivo también si lo hiciste, me supongo, pero sí me sorprendería muchísimo, porque como que si yo tengo una pareja acá, ni en pedo que voy, pero bueno, no, eso quería ser. Totalmente diferente del pibe. Y bueno, yo también tengo sentimientos y mis sentimientos no se van en seis días, por más que enojo que tenga, por más que hizo lo que haya hecho, o sea, los sentimientos a mí me, vos, yo soy una piba sentimental, vos sabés, a mí me gana el corazón ante que la cabeza. Porque yo soy así, quizás soy una boluda, sí, pero bueno, es mi manera de ser. A Melita, para que lo hablemos entre las tres. Bueno. Porque, o me está viendo la cara a mí, o te la está viendo a vos, boluda. Porque vos le podés decir... Yo no lo hablo por vos. Sí, yo le pregunté, fui y le pregunté a Juli, tipo, si... Porque escuchaba. Porque vos me dijiste que le mentiste. Y yo ahí, como que yo te confesé, ¿entendés? Es raro que esté mintiendo en esas cosas, boluda, de vuelta. Primero habíamos mentido con Juliana cuando la votó a Juliana y mentió que no la votó, que la votó y era mentira, había votado, no sé por qué hace esas cosas. Y encima, ¿sabés lo que me da...? No, no, no. Igual, Juli, entre nosotros, eso es lo que me da... Yo le cuento todo. Vos le contás todo, no contás todo. ¿Por qué, en este caso, o me tiene que mentir a mí o a vos? ¿Por qué hace eso? ¿Quién saca a mí? ¿Me pudo haber mentido eso? ¿Para sacarme de verdad mentira? Sí, pero no está bueno que haga eso, Juli. ¿Te mintió a vos? La última que te venga y te diga en la cara. Che, ¿vos lo votaste? No me sale mentira así a mí, boluda. No me sale mentira así a vos, le mentió a Juli y decir de una verdad. Por eso. Poner que me dijo una verdad y te mintió a vos. Che, Dani, ¿vos confiás en mí? Le dije, sí, me dijo. Bueno, está bien. ¿Estás segura que me lo votaste? No. Le dije, bueno, está bien, te creo, le dije. Es Juli y Dani, le dije. Tampoco es lo que nos involucra a nosotras, pero... No, a mí lo que... a mí no me interesa. El tema es que quiero saber por qué nos miente a las dos. O alguna o a la otra nos está mintiendo. ¿Por qué? Porque supuestamente nosotras no tenemos que... ¿Por qué te oculta a vos o a mí? Aparte a mí no es que se me escapó de forra que te lo conté. ¿Se me escapó por qué? ¿Qué sé yo? Porque como que sí, te lo hubiera contado a vos también. No, yo le pregunté porque ayer se escuchaba. Me lo vine a decir otra persona y me lo vine a decir. Entendé. Entonces por eso dije. Se ve que ella se estaba hablando. Le hablaba Agustín, le hablaba Max y todos. Como que ella había votado a Tiago. Entonces le pregunté, a ver si somos... ¿Por qué me tiene que mentir a mí? Entonces le pregunté, che Dani, si anda rumoreando esto. Le digo, como que vos lo nominaste a Tiago. No, no, yo no. Yo no lo voy. No, yo no lo nominaría, dijo. Y ella sola me dijo. A Juli le mentí. Para mí no lo nominó. Lo único que le mentí fue a Juli que sí. y Bal pedí para que sí. Y por culpa de Dios es un marco de Dios.